MÚSICA Gracias, Arantxa, porque tú estás ahí muy en el centro y entonces eres como, sabes, si tú estás más pegada, hay veces que tú estás más pegada, no sé si estás como ganando para esto, pero te separas de Pedro. ¿Y ahora? Sí. Monse, hola. El espectáculo surge del amor y el fenómeno funk que hay entre nosotros hacia el Rocky Horror Show. Inicialmente lo que teníamos pensado era hacer la versión teatral, pero luego por una serie de cuestiones la idea inicial se fue a otro lado y hemos construido una dramaturgía paralela. De manera que permanece el espíritu de homenaje al Rocky Horror, conservamos muchos números musicales exactamente igual que en la peli, pero contamos una historia de fondo diferente. La sinopsis de nuestro espectáculo es una compañía que viene a un teatro a hacer los últimos ensayos de la producción del Rocky. Les han dejado un espacio donde pueden estar en modo interno, totalmente concentrados, durmiendo esos cuatro días hasta el estreno. Y resulta que arrancan los ensayos y les falla el actor principal. No viene, no viene, no viene y se dan cuenta que necesitan a alguien que le sustituya. Este actor es el que va a hacer el personaje de Frankenfurder, que para toda la gente que conoce Rocky Horror es un personaje muy potente, muy sólido e imprescindible para la producción. Y bueno, en este caos pues llaman para pedir unas pizzas para cenar y es de aquí que cuando llega el chico de las pizzas, que encima ha estudiado arte dramático y encima conoce la peli y se sabe de todas las canciones, pues les da el perfil perfecto físicamente para hacer ese protagonista. Y como esta troupe de teatreros son un poco perversillos también, pues van, de algún modo van a atraerle y casi a secuestrarle. Entonces poco a poco vamos viendo que las dramaturgias se superponen. Las cosas que suceden en la peli, en el Rocky Horror Show, son las cosas que les están pasando a los protagonistas de nuestro espectáculo. Los protagonistas de nuestro espectáculo. Aquí me cae el columpio encima, ¿eh? No pasa nada. Columpio asesino, un grupo muy guapa. Pero todavía se tiene que ir, Carlos, ¿eh? Y tú avanzas, Rodrigo. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! El Rocky Horror Picture Show es una peli de los años 70 que combinaba ciencia ficción, combinaba rock and roll, combinaba terror, combinaba una visión sobre el sexo centrada en el mundo transsexual. Y también era un homenaje a las pelis de serie B. Nos interesa mucho también toda esta parte del transgénero, del queer, etcétera, que la podemos traer ahora a nuestro tiempo. De todos estos aspectos que tiene la peli, nosotros en el espectáculo recogemos prácticamente todo excepto la parte de ciencia ficción. Quizás todo lo demás está ahí. El espectáculo es un concierto a la vez que es un espectáculo teatral. Jugamos con este mundo del cabaret, de los corsés, de la libertad. El lema de la peli que nos encanta, que es no lo sueñes, hazlo, relativo a liberarse y a vivir y a expresarse y a disfrutar. Y una visión de la vida placentera hedonista está ahí también. Hay mucho juego, hay mucho humor, hay ese toque gamberro que también está en el espectáculo. Y bueno, en general hemos tratado de recoger todo eso. Y si, como os digo, únicamente la parte de ciencia ficción o de las pelis de serie B, quizás eso es lo que no está tan recogido. Pero bueno, el espíritu global de la peli lo van a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!